Las doce y casi casi cuarenta y nueve minutos, penúltima de las entrevistas que venimos realizando en hoy por hoy, Pamplona, candidatos y candidatas a la alcaldía de la capital, Navarra, turno y Pará, Joseba Sirón, candidato de EH Bildu. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué da tan solo un día de campaña por delante? ¿Cómo la lleva? ¿Qué le está pareciendo la campaña de estas elecciones? Bueno, pues estoy cansado, estoy contento, estoy ilusionado, todo a la vez. Frente a sus oponentes, ¿usted tiene la característica de haber sido alcalde ya? La ventaja es que es una cara conocida, que tiene experiencia. La desventaja es que le pueden decir, oye, esto que nos traes, ¿por qué no lo hiciste antes? No se lo dicen. No te creas, no te creas. Siempre hay gente que te dice, oye, pues esto lo podías haber hecho mejor o esto tenías que verlo mirado o esto tal. Siempre hay y lo que procuramos es tomar nota para lo que venga. O sea que todas las críticas, las alabanzas, bienvenidas, y las críticas, mucho más. Si le parece, vamos a comenzar con los números que podrían llevarle a la alcaldía. Luego ya le pregunto por asuntos concretos de la ciudad. Los socialistas dicen que no le votarán como alcalde. ¿Se están arriesgando mucho cuando EH Bildu puede resultar importante para ver quién gobierna en Navarra? ¿Podría exigirles EH Bildu una marcha atrás en Pamplona? Bueno, lo que está claro es que, y es algo además que se está comentando todos los medios y todas las encuestas, es que va a haber una mayoría progresista, que no va a haber una mayoría de las derechas y, por lo tanto, se abren escenarios nuevos. Hemos trabajado con el PSN y con Geroa durante toda la legislatura codo con codo. Hemos sacado adelante el 94% de las declaraciones en el Ayuntamiento de Pamplona en común y, por lo tanto, pues creemos que es el momento de llevar ese trabajo común al despacho de la alcaldía. ¿Por qué no? ¿Cree usted que depende la alcaldía de Joseba Sirón de superar a Cristina Ibarro, la UPN? ¿Y creen que están en disposición de hacerlo? Pues yo diría que sí, sí, sí. Creo que, desde luego, es la manera más directa ser la primera fuerza. Es la manera directa. Además, es la manera más fiable, porque de esa manera será el mejor antídoto para saber que nadie va a caer en la tentación de volver a ceder el gobierno a la derecha. Y sí, creo que estamos cerca. De hecho, bueno, ya sabéis vosotros también que se circulan. Existen las encuestas que se publican y luego existen también las que no se publican. Y precisamente de ahí es donde nos están viniendo datos que dicen que estamos muy cerca. La última, ayer por la mañana, con datos del 16 de mayo, por supuesto no nuestra, nosotros no encargamos encuestas, somos gente seria, pero esta encuesta del 16 de mayo decía que estamos al 0,6% de UPN, lo cual quiere decir que estamos a unos 600 votos. De esa primera fuerza en Pamplona. Hay candidatos que se ofrecen como alcaldes de consenso. Si la aritmética no da, ¿cree que será necesaria una tercera vía? ¿Qué le parecen estas ofertas? Bueno, nosotras y nosotros lo que defendemos es un principio democrático básico, que además yo creo que es un principio democrático impecable, que es que en cada institución, en cada ayuntamiento, se impulse a la alcaldía, a la fuerza progresista que más apoyos tenga. Desde luego, desde H. Bildu lo vamos a impulsar en todos los lugares donde haya una mayoría progresista, miraremos cuál es la lista más votada y la apoyaremos a la alcaldía. El objetivo, desde luego, es en cada ayuntamiento evitar que la derecha gobierne cuatro años más. Y queremos que en Pamplona ocurra lo mismo, porque lo que yo creo es que no se puede mirar a la cara, a los ojos a la gente de Pamplona y decirle que lo que es bueno para Madrid, es decir, que gobiernen las izquierdas juntas, las fuerzas progresistas juntas, lo que es bueno para Navarra, para el gobierno de Navarra, no es bueno para Pamplona. ¿Cómo le vas a decir a la gente de Pamplona que tienen ahora que sufrir el castigo de cuatro años de otra alcaldía, como la del señor Maya, pero ahora de la mano de Cristina Ibarrola y del señor Adanero? Nada menos que del señor Adanero. Eso es lo que nos jugamos. Pasamos ahora, si le parece, a algunas cuestiones relacionadas con la capital, con el día a día. Ahora le pregunto por algunas concretas, pero como venimos haciendo con otros candidatos, empiezo preguntándole cuál es la primera medida que pondría en marcha, la más urgente, la del día siguiente a entrar. Sin duda alguna, la que están señalando todos los estudios, que es la principal preocupación de la gente. A la gente le preocupa lo que más, la vivienda, la obtención de vivienda. Es una preocupación además que está atacando fuertemente a la gente más vulnerable y a la gente joven. Ahora mismo en Pamplona la edad media de emancipación es de 29 años. Es una barbaridad. No se puede marchar la gente joven de casa. Y entonces lo que hay que hacer es un plan social de vivienda. Hemos identificado en Pamplona en 11 barrios, 20 solares en los cuales se puede construir y existe un censo de 450 viviendas vacías. Ahí es donde queremos empezar y desde luego poniendo el acento en los alquileres asequibles y en facilitar la emancipación de la gente joven. Estamos preguntando también por dos espacios de la ciudad. Uno de ellos, el monumento a los caídos. Después del concurso de ideas, el tema ha quedado paralizado. ¿Qué haría un ayuntamiento encabezado por usted? Bueno, pues continuar con el guión que ya dejamos escrito en la pasada legislatura. Es decir, cambiamos el nombre a la plaza. Ahora se llama Plaza de la Libertad. Exhumamos a los dos gerifaltes franquistas que existían, que estaban ahí enterrados con honores, Mola y Sanjurjo, y quedaba pendiente el estudio de proyectos. Hay seis proyectos magníficos que plantean desde la eliminación completa del edificio hasta su resignificación, conservándolo, transformándolo en otra cosa. Y ahora lo que hay que hacer es poner esos seis proyectos en manos de la ciudadanía y que elijan. Y ya está. Y ponerlo y sacarlo adelante. Nosotros desde luego creemos que el guión está escrito, está en marcha. Por desgracia, en estos cuatro años no se ha hecho nada, pero se puede hacer. Otro espacio sobre el que se ha debatido el paseo de Sarasate con desencuentro sobre soluciones previstas. ¿Qué haría la alcalde de Asirón con el paseo de Sarasate? El caso del paseo de Sarasate es más sangrante todavía porque sí existía un consenso en que tiene que ser una de las grandes transformaciones del centro de Pamplona. Se dotó de presupuesto para hacer el proyecto y, bueno, por las prisas electorales, por desgracia, la derecha de UPNPP quiso hacer un proyecto muy poco ambicioso, muy poco ambicioso. Ni siquiera salvaba las diferencias de altura, con lo cual el paseo de Sarasate iba a seguir siendo una barrera arquitectónica y por eso la oposición mayoritariamente dijo que no. Y tiene que ser el gran proyecto de legislatura para 2023, por supuesto que sí. Es uno de los espacios centrales de Pamplona, el gran bulevar de Pamplona y hay que darle solución eliminando la barrera que hoy en día constituye entre casco antiguo y primer ensanche y conservando el arbolado. Por supuesto, no podemos plantear cargarnos el arbolado cuando vamos hacia otro verano tórrido. ¿Es Pamplona una ciudad segura? ¿Hay que hacer algo en esa materia? Pamplona es una ciudad segura. Lo que ocurre es que, como todas las cosas, es manifestamente mejorable la seguridad también. Desde luego, nosotras y nosotros creemos que hay que perseguir. El delito no cabe en ninguna duda. No existe en sociedades sin delitos, por lo tanto, hay que perseguirlo. Pero la mejor inversión que se puede hacer es la prevención. Por eso, en su caso, en su momento, en la pasada legislatura hicimos una apuesta por la policía de proximidad, la policía de barrio, el policía que va por el barrio y conoce por su nombre a cada uno de los comerciantes y a los jóvenes, etcétera. Creemos que la prevención evita el delito muchísimo más que cualquier otra cuestión. Y luego también creemos en la eficacia. Por eso quiero recordar que en la legislatura del cambio, ante el episodio más terrible, más negro que nos encontramos probablemente, que fue el de la manada, en escasas horas se solucionó el tema. Por lo tanto, prevención y eficacia. Las dos cosas. El día después de las elecciones se va a empezar a hablar de pactos y de votaciones, pero también de San Fermín, porque ya estará aquí. ¿Joseba, Siron, cambiaría el modo de elegir quién lanza el chupinazo? Sí, volveríamos sin duda alguna al sistema de la pasada legislatura. Es decir, a que decida la gente. A la gente le gusta que se le pregunte y a la gente le gusta decidir. Y en este caso concreto, un tema que es tan importante para Pamplona, como es el chupinazo tan simbólico. En fin, yo no concibo qué puede llevar a una persona, en este caso aún a la derecha, a querer que decida nada más el alcalde con su dedazo lo que la gente está dispuesta a elegir. Pusimos ese sistema. Hubo durante cuatro años una media de diez mil y pico personas que votaron, más de candidatos tan estupendos como la pamplonesa, como el Tuli, por ejemplo, un mozo de peñas octogenario, y también Mochila 21, el grupo de discapacitados. Por lo tanto, es un sistema perfectamente válido y, desde luego, yo, si a mí me fueran a elegir para tirar el chupinazo, preferiría que me eligieran diez mil personas que me eligiera la ciudadanía de Pamplona que no el dedazo del alcalde. No nos queda mucho tiempo, nos queda poco, de hecho, pero ¿qué hay que cambiar del modelo de fiesta de San Fermín? ¿O no hay que cambiar nada? Me refiero, desde el tema de la participación al tema taurino. Todo es mejorable, todo es mejorable, pero, desde luego, en la medida de lo posible tenemos que tener en cuenta que San Fermín surgieron como una fiesta popular, espontánea, y tiene que evolucionar de manera paralela a la sociedad. Me preguntas por el toro. Nosotras creemos que, ahora mismo, el encierro es intocable, es intocable, es una esencia de la ciudad. Habría que replantear San Fermín es de arriba abajo si tocáramos el encierro, y en cuanto a las corridas creemos que tienen que estar objeto de debate permanente. No va a venir un alcalde de ningún grupo que diga esto lo prohíbo o esto, pero sí que creemos que tiene que ser fruto del debate de la sociedad, que irá evolucionando y nos irá marcando el devenir de lo que tienen que ser las corridas también en Pamplona y en el resto de lugares. Y os va a ser un candidato de H. Bildu a la alcaldía de Pamplona. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis.